Un aumento en los cruces ilegales se registra en la frontera sur de Estados Unidos. Según datos compilados por el diario The Washington Post, 91.000 migrantes miembros de familia habrían sido detenidos en agosto, una cifra récord. Las estadísticas oficiales aún no han sido publicadas. El Departamento de Seguridad Nacional DHS, por sus siglas en inglés, en respuesta a la voz de América, confirmó alta actividad migratoria con esta población. Tal como cada año, Estados Unidos está viendo flujos y reflujos de migrantes que llegan impulsados por tendencias estacionales y los esfuerzos de los contrabandistas para utilizar desinformación y aprovecharse de los migrantes vulnerables. Según Don Pensman, analista del Center for Immigration Studies, la desinformación que promueve los flujos migratorios frecuentemente se produce por quienes ya han logrado cruzar. Los propios migrantes envían información desde sus celulares. Todos están en comunicación desde Estados Unidos hasta Sudamérica y más allá. Estamos entrando. Aquí hay una foto de nosotros subiendo el autobús. Aquí están los papeles que nos dieron. Ahora estamos en Nueva York, recibiendo comida, refugio y todo lo demás. Testimonios que asegura, dan esperanza a quienes tienen planes de llegar de manera irregular a Estados Unidos. La Casa Blanca reconoce dificultades para el control migratorio y atribuye una responsabilidad bipartidista a la crisis. Los republicanos en el Congreso quieren convertirlo en una cuestión política. El presidente ha hecho lo que ha podido desde aquí, desde el gobierno federal, desde la Casa Blanca, para plantear y gestionar nuestra frontera de una manera segura y humana, para respetar la dignidad de cada ser humano, como él dice, todo el tiempo, y asegurarnos de que nuestras comunidades estén seguras. Y lo hemos visto hacer eso, pero el sistema está roto. Queremos hacer esto de manera bipartidista. Los republicanos se niegan a hacerlo. En julio de 2023 se registró la cifra oficial más alta de detenciones de miembros de familia por cruce ilegal, sobrepasando los 86.000 casos reportados. Laura Sepúlveda, Voz de América, Texas. Gracias. 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 Gracias.